Muy bien, qué bonito nombre, Rafaela. ¿Cómo estás, linda? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, déjame decirte algo antes de empezar con este interrogatorio. Déjame decirte que eres muy guapa. Gracias. Sí. ¿Cuántos años tienes, Rafaela? Treinta y tres. Treinta y tres años. ¿Absolutamente soltera? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto fue tu última relación? Hace cinco años. Amorosa. ¿Cinco años? Sí. Cinco años. Perfecto. ¿Por qué terminaron? Si ustedes se tiraban más pinta que un moco en la frente cuando salían a caminar. La gente los miraba con cierta envidia. Es que las cosas terminan. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Diez años. ¿Perdón? Diez años. ¡Diez años y se acabó! Y ni siquiera se casaron, ¿o sí? Sí. Ah, ¿se casaron? Sí. Y ahora estás soltera hace cinco años. Sí. Muy bien, vamos con la descripción física de Rafaela. Love of my life. Sí. Miro un metro setenta y uno. ¿Ya? ¿Un metro setenta y uno? Sí. ¿Ya? Sí, porque tenías voz de más chica, voz así como de troll, pero un metro setenta y uno. Alta. Claro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Colorina? Qué lindas que son las colorinas. Perfecto. ¿Qué más? Sí. Ojo asturo, pero comprado. El contacto. ¿Te puedo confesar algo? ¿Qué? ¿Qué? Mi fantasía sexual es hacerlo con una colorina alguna vez. De verdad. ¿Sabes por qué? ¿Me gustaría en la intimidad, por ejemplo, contigo, Colorina? Llegar a sacar cores y de verdad... Eres muy guapa, ¿eh? No, de verdad, de verdad. Es que eres como una mina a tajo abierto. Si eres colorina, es como estar tirando con chiquicamata, ¿eh? Cuéntame un poco. Vamos a ir con la parte íntima. ¿Cómo anda la higiene? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Usas perfume? Sí. Perfecto. ¿Qué perfume estás usando? Agatha Ruiz de la Prada, el beso. Perfecto. Perfecto. Hueles muy bien. Vamos con un poquito la parte íntima. ¿Qué depilación íntima estás usando últimamente? O sea, digamos, ¿te dejas ahí un choapino, digamos, o peladito, peladito? No, me dejo un poquito. Es un poquito. Sí. ¿Cuántos centímetros, más o menos, para hacernos una idea, digamos, ahí del...? Un dedito. Un dedito, qué rico, ¿eh? Qué rico. No sé, los hombres si compartirán, digamos, este gusto, digamos, pero está bien que se dejen, digamos, sí o no, unos cuantos centímetros, ¿sí o no? Exacto. Sí. No es tal que no huelen los dientes. Pero cuéntame un poco, cuéntame un poco, linda Rafaela, 33 años. Cuéntame, ¿cómo es una cita ideal para que alguien entre en tu corazoncito? ¿Cómo tiene que ser esa persona? Me encantan las personas, así que me hagan mucho reír. Eso es muy importante, ¿eh? Que no sean pavos, así como que te hablen de cualquier cuestión que tú no entiendas, fome. ¿Te gustan las personas alegres, simpáticas, con buen sentido del humor? Sí. Yo soy así también, muy alegre, y no sé, no necesito compartir con otras personas, y te reí. ¿Que no sean celosos? Claro. Perfecto, muy bien. Rafaela, 33 años, 1 metro 71, muy guapa. Cuéntanos un poco acerca, digamos, de tu hombre. ¿Cómo te gustan los hombres a ti? Altos. ¿Altos? No me gustan flacos, flacos. Me gustan más maceteaditos. Maceteaditos. ¿Teníamos un amigo maceteadito? Pero no, así como tan, 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 no. Oye, y ¿sabes qué te voy a recomendar una vez más a nuestro soltero premium del día de hoy? ¿Tienes Twitter? Sí. Él, yo creo que cumple todos los requisitos que tú andas buscando hoy, ¿no? Sí, 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 sí. Si tienes Twitter, agrégalo. Es Twitter, arroba, dvjpanda, de... ¿Tú lo tienes agregado? B, J, T. Porque yo te tengo a ti. Panda. Ya, ahí te lo comparto, ¿ya? Ya, yo te lo voy a compartir. Perfecto. Rafaela, 33 años. ¿Vamos a dar tu teléfono o tu Facebook? No, teléfono. Teléfono. Atención. Eh, ah, me pregunto aquí, bolsita de té que es muy importante, ¿cómo anda la digestión? Sí, lo que pasa es que la pregunta la hacemos porque, claro, los hombres, digamos, no nos gusta andar con mujeres trancadas. Con trancas. De cualquier tipo, digamos. No, andan muy bien. Pero sí te voy a decir algo. Me gustan los hombres de 40 para arriba, no me gustan cabros chicos. De 40 años, mira, dvjpanda, estos hombres. De 35 a 45, por ahí. 35, 45 años, Rafaela tiene 33 años, 1 metro 71, es bien guapa. Eh, ¿no me dijiste cómo andabas de pecho? Pues, ¿sabes lo que me gusta a mí? A mí me gustan los pechos. Los pechos, ¿cómo tenéis los pechos? 102 tengo de arriba. ¿Cuánto? 102. ¿102? Uy, uy. Perfecto, perfecto. Muy bien, vamos a dar tu teléfono entonces, Rafaela. De 35 a 45 años. ¿Perdón? 6, 5, 5. ¿Ya? 8, 1. ¿Ya? 513. Repitimos, 6, 5, 5. 8, 1. 8, 1. 513. 513. Rafaela tiene 33 años, es muy guapa. 6, 5, 5, 81, 513. Rafaela, te van a empezar a llamar como loca, ¿ya? Sí, ya, me la he visto un poco. De toda esa gente que te llame, esperemos que encuentres el amor, ¿ya? Ojalá. Y te recomiendo a nuestro soltero premium del día de hoy. Ya. DJ Pan. Yo lo voy a buscar. Listo. Un besito grande para ti. Un beso con lengua y también un par de nalgadas para ti, ¿ya? Bueno, ya. Listo, chao. Chao, te amo. Yo escuto, Carolina.